Cada horizonte es un sueño por alcanzar y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. La convivencia, la eterna convivencia de la que tanto presume Ceuta y que atraviesa uno de sus momentos más críticos a nivel nacional, ha sido precisamente la que le ha dado al alumno del Severo Ochoa, Yashin Mohamed, un pase directo a una audiencia privada con el rey Felipe VI. He dibujado un mapa de España como una cadena rodeándolo y el rey en la mano tiene la nave de la convivencia porque en su discurso de Navidad se remola convivencia el título y el candado con el que se abre es la constitución española. Gracias a esta obra plástica el estudiante de quinto de primaria se ha alzado ganador de la fase local del concurso que es un rey para ti, para el que se inspiró en la necesidad de unión entre las diferentes comunidades de España. Con el tema de Cataluña y eso quiero que esté España unida. El pasado lunes el alumno conoció la noticia a través de su tutora y confiesa que aún no se lo cree. Nos dejó todo el mundo de pie y después dijo que ha ganado que nos vamos a Madrid. ¿Y tú en ese momento cómo te sentiste? No me creía que había ganado, no, estaba muy contento. Yashin dice estar tranquilo y que arden deseos de viajar ya a Madrid. Que no conoce al rey, no se conoce todos los días ahí al palacio. Un encuentro que mantendrá el próximo septiembre pero para el que ya tiene claro que le va a decir a su majestad. Me ve si qué, a ver si viene a Ceuta que es muy bonita. Aunque también viajará cargado con mensajes de sus compañeros. Me dicen todos que me case con la hija. El estudiante ha estado arropado en todo momento por sus compañeros de clase que le han transmitido su alegría al saber que uno de los suyos gozará de esta gran oportunidad. ¡Suerte, Yashin!